Bueno, mi gente, una vez más, Queen, tu Cecil me encuentra aquí con uno de los grandes transformistas de este país, artista, bueno, él es, wow, no puedo decir nada, Alberi Prados, a.k.a. Sara Monti, eh, Alberi, déjate un poquito más para que se escuchen, unas palabritas que tú tengas que decir en carácter, en carácter personal, en carácter del gran artista que eres, actor, bailarina, y dan por lista lo que tú desees. Bueno, definitivamente hoy se escribe una nueva página en la historia de Puerto Rico, me siento sumamente orgulloso y sumamente emocionado también porque vemos que día a día vemos como las cosas van cambiando poco a poco y tenemos que estar fieles en lo que queremos y tenemos que estar íntegros también en lo que vamos a luchar y esto no se puede acabar aquí, que esta sea la continuación de luchas pasadas y la antesala de todas las luchas que vendrán. Se siguen aprobando derechos pero todavía hay que seguir por los que faltan y no nos podemos rendir, estoy seguro que todo se va a lograr poco a poco. Antes las mujeres no podían votar y ya votan, antes había un racismo increíble en Estados Unidos y en el mundo entero y ya no existe. Yo estoy seguro que los derechos de todos los homosexuales, personas transgénero, van a estar honrados, debidamente como tienen que ser. Gracias a un millón Alberi, Sara Monti, así que mis admiraciones, mis abrazos y nada mi gente, seguimos por ahí, con el sucesivo. Gracias.